La gente sufre porque quiere, la gente sufre porque le da la gana, la gente tiene la posibilidad ahora con tanta tecnología de contactar personas como yo que si sabemos del tema, que si sabemos hacer amables, para que usted deje de sufrir, para que cambie su vida para siempre. A usted mujer, a usted hombre, que esa mujer le está volviendo la vida una nada. Ese mensaje es para usted y si usted me está viendo es por qué. Porque casualidades de la vida no es. Usted necesita de mí. Yo tengo el poder, el conocimiento, la experiencia para cambiar su vida para siempre desde el mismo momento en que empecemos a trabajar. He tenido casos de personas que me han llamado, me dicen, no, maestro, es que a mí me han estafado, a mí me han sacado plata y nada, yo no he visto resultados. Lamentable. Yo lamento que tengan esas malas experiencias porque por culpa de esas malas experiencias nosotros que si sabemos, nos vemos seriamente afectados. Lo invito amigo o amiga para que visite mis canales, se vean mis videos, visite mis perfiles en las redes sociales, suscríbase a mi canal, visite mis páginas web, visite mi tienda online y se empape de quién soy, qué es lo que estoy haciendo para las personas. Yo no me estoy escondiendo, le estoy dando la cara. Este soy yo, Francisco Javier Torred García y lo único que quiero es cambiar su vida para siempre desde el mismo momento en el que usted me contacte. Así que lo espero próximamente en mis redes sociales o visítenme en mi consultorio para que podamos trabajar, para que usted vea resultados de verdad. Y hombre, se vuelva un fiel seguidor de toda la maravilla que yo estoy haciendo para todos ustedes. Un saludo cordial desde Colombia a todo el mundo y muchas gracias por ver mis videos. Hasta luego. Gracias.